Ahora sí, viene el centro, cabezazo, gol, Camilo Zambezo, fútbol, el cel en tus manos, y hoy para el equipo de Mazatlán que está dominando el partido a plenitud en el arranque, cabezazo adentro, Roberto. Completamente solo, es el compañero el que no alcanza a cabecear el balón y él entra por completo.